¡Gracias! 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 Canta, güey, la música que se mueva sin cuantos En el aire cansa, güey, la pura, pura, en la mamita ¡Ahora, marrón! Eh, eh, no sé que no soy sana Dídez, eh, eh, no sé que no soy sana Dídez, eh, 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 no sé que no soy sana Eh, 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 no sé que no soy sana Dídez, eh, 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 eh finally and my color will take to puke Ha, okay ROCK 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 Y cada uno está en real Mensaje Batica, batica, baticawanami Batica, batica, batica Breeze, batica, batica Batica, parisa y batica ¡iecachicus! Fuez vosotros. Fuez vosotros. Bienvenido. Fuez vosotros. ¡Suscríbete al canal!